Brian Bentaberri. ¡Golazo de Peñarol, Rodrigo, Sarabia, toda de Rossi por el sector izquierdo que fue a pelearla, fue a buscarla y a limpiar la jugada para mandar el centro al medio. Por allá apareció Sarabia que con tiempo y espacio remató de pierna derecha para colocarla contra el poste diestro del guardamita Álvarez en 38-30. Comienza ganando la visita, Cerro Largo 0, Peñarol 1, colazo de Rodrigo Sarabia, pero no quita el mérito a Rossi. Y una jugada que llega nuevamente por el sector izquierdo. La había tenido Rossi en la anterior con el pase a Mancilla, esta vez decidió sacarla afuera al borde del área. Más atrás de la media luna la paró con la zurda, remató con la derecha y al ángulo inferior derecho de Lucero Álvarez. Nada para hacer para el uno que ni siquiera se esforzó con tirarse. Sacó el remate del 6, la clavó en el ángulo inferior derecho de Lucero Álvarez. Y si Peñarol, que no había hecho demasiado en la primera etapa, pero que había tenido alguna chance, pasa a ganar en el estadio arquitecto Antonio Bluterio Villa de Melo. Por lo menos para cerrar el clausurio del campeonato uruguayo con una sonrisa. Sarabia con un colazo de afuera del área le da la victoria parcial a los de Leo Ramos. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi. Hay tiro libre, señores, que va a hacer el equipo de Peñarol, esto va a caer en forma de centro, buscan lo que puede ser, ¿por qué no? La segunda alegría de esta noche aquí en el estadio Villa, algo más de viento que empieza por lo menos ya desde hace unos 15 a 20 minutos a notarse aquí en la ciudad de Melo. Tiro libre que va a hacer finalmente el conjunto carbonero, esto hace bajar la sensación térmica. En la zona de prensa del estadio arquitecto Villa, vamos a ver el tiro libre, quien lo va a ejecutar para el equipo Mirasol. Dos hombres que están en la barrera que coloca el conjunto de Cerro Largo por parte del guardameta Lucero Álvarez. Kevin Méndez le va a pegar a la pelota pierna derecha. Vamos a ver, todavía no habilita el árbitro Matías de Arbas este tiro libre para el conjunto de Peñarol. Le pega Kevin Méndez a la pelota pierna derecha, 25 minutos, fue al colazo. ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol, Kevin Méndez, el balón que fue a media altura por afuera de la barrera, sorprendió al guardameta Lucero Álvarez que estaba bien posicionado, pero el poste del arquero fue y se colocó contra el palo zurdo en 25 minutos de este segundo tiempo. Quiere redondear la victoria al manja, Peñarol 2 como visitante, Cerro Largo 0, Kevin Méndez, sorpresa y media en la noche de Melo. Por afuera de una barrera bastante desnutrida solamente con dos hombres, una buena pegada del hombre surgido en Peñarol y de pasado en defensor Sporting. Débil resistencia de Lucero Álvarez, creo que el mayor error de todas formas, insisto, es no colocar por lo menos uno o dos hombres más en la barrera. Buena comba del número 10, buen remate, Peñarol cierra el partido en Melo. Gano 2 a 0 ante Cerro Largo, faltan 20 para el final. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI.